¿Qué onda amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se la estén pasando como siempre excelentemente bien. El día de hoy amigos les quiero platicar que bueno, estuve viendo ahí entre las cosas que yo tengo y resulta ser que tengo ya desde hace bastante tiempo un patín de esos que son como tipo scooter y justamente el día de ayer, bueno, tuve que ir al centro de la ciudad a comprar unas cosas y es un tráfico horrible. Muchísimos carros y entonces pensé que si yo pudiera usar ese patín como medio de transporte en lugares así, pues estaría genial. Así me ahorro mucho tiempo yo estando en el carro, me ahorro dinero al que no estar gastando gasolina en el tráfico y pues sirve que un carro menos en la ciudad de algo ha de ayudar. Así es que quiero que me acompañen para ver si mi idea fue buena, si realmente resultará o si de plano va a ser un fiasco y no lo podemos usar como medio de transporte. Este tipo de patines junto con otras cosas como las patinetas y los patines normales son cosas que normalmente la gente utiliza como juguetes pero que pueden servir para situaciones así en las que tengas que ahorrarte un poco de tráfico, un poco de tiempo de espera y las puedes usar como medio de transporte. Vamos a ver si este es el caso en el que funciona o en el caso que solamente lo vamos a probar y hasta ahí quedó como una simple prueba. Así es que vamos a ver. Y bueno amigos pues este es el medio de transporte del que les estaba hablando. Es muy práctico, es pues muy útil porque lo puedes traer aquí en la cajuela y simplemente cerramos la cajuela y nos vamos. Dejamos el carro estacionado en algún estacionamiento cercano de donde vayamos a ir y en este nos podemos trasladar pues bien hasta varios kilómetros pero sin necesidad de estar soportando ese infernal tráfico que se hace aquí sobre todo en el centro de la ciudad. Así es que tomemos nuestro scooter y vayamos a la aventura aquí en el centro de Querétaro a dar una vuelta para que veamos qué tal se puede trasladar, por donde puedes y por donde no puedes pasar con este tipo de transportes. Vámonos. 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 ¡Gracias! Y bueno amigos, pues así es ir a dar la vuelta en este medio de transporte que es el scooter El mío no es eléctrico, pero hay algunos que sí lo son, algunos que son eléctricos Entonces pues no te cansas ni llegas sudando así como llegué yo ahorita Las ventajas y las desventajas Una de las ventajas es que puedes pasar por donde sea Si ustedes se fijaron, yo pasé por las plazas principales, los jardines principales Nunca nadie me dijo que estaba prohibido Obviamente con mucha precaución de no dañar, no atropellar a alguna de las personas que van transitando por ahí Incluso pasé por frente a una patrulla, dije para ver si alguien me va a decir algo ahorita Es el momento de que el policía ahí en la patrulla me diga que por aquí no se puede o algo así Pues no, nadie me dijo nada, esa es una de las ventajas Otra de las ventajas es que a comparación de la bicicleta Cuando llegas a algún lugar, este tipo de patines, este tipo de transporte No lo dejas afuera, sino que normalmente lo encargas en el área de paquetería Yo fui a alguna tienda ahorita y lo encargué en el área de paquetería Entonces ahí está más seguro que si traes una bicicleta y que la dejes afuera Para que se la puedan robar o algo así, que aunque las dejes con cadena Normalmente pues los rateros se las ingenien y se las llevan Entonces aquí es un poquito más seguro porque se la dejas encargada a una persona En la paquetería, como se puede doblar Así como lo vieron que cuando lo saqué de aquí de la cajuela se puede doblar Pues ahí lo puedes encargar y tranquilamente te puedes ir a hacer tus compras Una ventaja más entonces es que como lo puedes doblar Pues lo puedes transportar en tu carro como les decía en un principio Y de ahí te lo llevas a dar la vuelta a donde quieras Más que nada es como para transportarte en lugares cercanos O sea, lo dejas aquí, el carro, te bajas y quieres ir a algunos lugares Que estén cercanos al estacionamiento o cercanos a donde tú estás ya con el patín Pues es como que para eso, unas rutas muy largas La verdad es que no creo que sirva, no creo que sea muy conveniente En primera porque te van a doler las manos de los golpes que vas dando Contra el pavimento que está mal hecho Y en segunda pues te cansas mucho, no es muy recomendable, te avientan En fin, muchas cosas, es para distancias cortas Una de las desventajas es que algunas personas no te respetan y te avientan el carro Como fue el caso de un taxista que me aventó y me fue orillando Me fue orillando hasta que me sacó como si yo fuera de las motocicletas Que se pasan por las orillas o algo así Lo sentí más o menos así Entonces esa es una de las desventajas Al ser un vehículo, el mío, tan pequeño y tan ligero Pues fácilmente te atropellan, te apachurran un pie o algo así Esa es una de las desventajas Otra de las desventajas es que pues las calles no están hechas Como para que ese tipo de vehículos circulen Ese tipo de medios de transporte circulen aquí en la ciudad Todas las calles están horribles Hasta para los coches Entonces pues no tienen amortiguadores Y no tienen llantas lo suficientemente gruesas Como para amortiguar el impacto de algún bache o algo así Entonces pues esa es otra desventaja Vas bote y bote por todos lados No sé si en las tomas ahorita no las he descargado Pero no sé si se vea que se mueve la cámara Entonces imagínense, trae su estabilizador Yo como me venía moviendo Esa es una de las desventajas que yo le veo principalmente Y otra de las desventajas que yo le veo es que a todos lados donde llegues Vas a llegar sudando Y ahorita estoy sudando porque acabo de guardarlo aquí en la cajuela Ya me voy Y no, no es tan agradable llegar todo sudoroso a un lugar Porque como les repito no es eléctrico Algunos eléctricos pero yo creo que te ahorran esa parte Y llegas muy tranquilo Y bueno amigos pues ustedes que opinan Es un buen medio de transporte Los pros y los contras están bien Que les convence más Llegar rápido o llegar sudoroso Poder pasar por donde quiera Aunque no te respeten unas por otras Ustedes que dicen Comenten aquí abajo Les gustó o no les gustó Se comprarían uno Definitivamente no es una opción Y bueno hasta aquí el video del día de hoy amigos Espero que les haya gustado Esto fue solo una pequeña demostración Que quería hacerles de un medio de transporte alternativo que teníamos Normalmente estos no los ocupan como para medio de transporte Es más como para diversión Al igual que la patineta y los patines Pero yo pienso que si las calles estuvieran bien O tuviera un poco más de espacios más confinados No se podría usar Aquí en el centro yo creo que en las plazas y todas esas cosas Se puede usar Ustedes que dicen Pónganlo en los comentarios Y nos vemos dentro de muy poco tiempo Con un video nuevo Adiós Adiós